Hola gente, yo soy Emi. Y yo Clary. Y esto es El Conflito. Vamos con... ¿A qué vamos a leccionar, Clary? Momolam. Viene con un nuevo video, ¿no? Y después del éxito que fue BUM BUM. Y ahora viene con una variante no tan variante. Se llama BAM. Ven, ven, ven. Y capaz que le dio suerte el nombre y dijeron... Vamos a seguir. BUM BUM CHIKI CHIKI BUM BAM. BUM BUM BAM. La rompieron con BUM BUM. Esto llevó a que en octubre vengan a Latinoamericanos. ¡Van a venir a Latinoamericanos! Sí, pero no a Argentina. No a Argentina. Argentina siempre queda para lo último. Pero a ver, dicen, bueno, primero vamos a estos países. Descartan a Argentina. Y si les va bien, vienen a Argentina. Sí. Tenemos una tendencia a no ir a los conciertos o no sé. ¿Pero? ¿Problemas económicos? ¿El dólar? ¿El dólar va a llegar a las nubes las entradas? No sé. Vamos a ver ahora cuando salgan las presas de Monsta. Macri, ponete las pilas. Macri, bájame el dólar para ir a ver los chicos. Macri, gato. Dale, Macri. Bueno. Pi. Van a ir a Brasil, a México y a Chile. Así que bueno. Vamos a tener que... Vamos. Pónganse. Nos van a pasar por arriba. En esos países, por favor, vamos. Las fanáticas y los fanáticos. Todo el apoyo a Moogland. Para que pueda venir al resto de los países de Latinoamérica. Sería muy bonito. Sería muy bonito. Así que ¡Fighting! Mucho éxito. Sí. Bueno. Vamos a ver. Este video. Otro video. Que para que lo pienso. Los grupos femeninos tienen un nombre muy así en los canciones. Turu turu. Turu turu. Bingle Bay. O sea. Turu turu. Bingle Bay. BAM. Y BINGO CEN. Si no. No hay como un nombre. Bueno. Vamos a ver el video. Ahora escuchamos la canción. Porque tampoco la escuchamos. No. A ver las de ella seguramente bailando. Espero que hagan un pasito más exitoso que este. Así todos lo bailan en los encuentros. Ay sí. Hoppers. Vamos. Vamos. BAM. Ok. Muy bien. Con eso van a venir. Ay. En México. Ah. Ah. Oh por dios. Venga a bailar Chicas ¿Qué clase de Kanshi son eso? ¿Qué clase de Kanshi es Kanshi? ¿La Cleopatra es Kanshi? ¿Es Macabón? ¡Macabón! ¡Macabón! Otra vez el efecto hipnosis Comió mucho macarrón ¡Ah no! ¡Patracina! ¡Gracias! Sí, ya está Otro paso exitoso Otra canción pegadiza Pegadiza Otra vez ¡Muevelo! ¡Mueve el bote cuando haces eso! ¡México! ¡China! ¡No! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Mi amor se te corre delante loca! ¡Los piojos! ¡No! ¡No! ¡No se usaba la piruja para que no se le reza la boca a la cabeza! ¡No! ¡No! ¿Ven? ¿Son internacional chicas? ¡Recondidas por el mundo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un mostacho de México! ¡Un mostacho de México! ¡Oye! ¡Mueve el bote! ¡Pichiquen! ¡Pichiquen! ¡Muevan la cadera que no tienen! ¡Muevan la cadera que no tienen! ¡Está bien! ¡Oye! ¡Pichiquen! 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 ¡Pem, pimp, pimp! ¡Pam, pimp, pimp! Wow, me gustó mucho. Muy bien, vamos a ver. Como siempre haciéndonos mover el bote. Bueno, ahora las piernas. Sí, los pies. Pasos para ejercitarse. Sí, vamos volando. Bueno, muy bien, ¿te gustó? No, no me gustó. Ahora apagamos la cámara de forma práctica de la cuna. Bueno, gente, este fue nuestro video de reacción de nuevo video de Magana Reynace de... ¿Qué es eso? ¡Bim! Bueno. ¡Bim, bim! ¿Bim? No. No. ¡Bim, bim, bim, bim! Bueno, díganos quiénes, y si no también, arre, 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 comenten, ¿qué les pareció? El nuevo video de Movera, si a ustedes también se les pegó y quieren aprenderse el paso, con mensajes subliminares, compras de zapatillas con cruces, si quieren, compártanlo, denle like, sí o sí, no es que si quieren, y ¿dónde pueden encontrarnos? Lo pueden encontrar en YouTube, además de YouTube, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, estamos como Kpop Frito, y en Twitter, arroba, Kpop Frito, guión, va, muy bien, me alegro a la traba, y no se olviden de suscribirse, ya que nos ayudan muchísimo, sí, porfa, queremos mucho, después les bailamos, y si a los suscriban, les bailamos, Con cada suscripción, obtienen una Clary Bailarina, mini Clary Bailarina, de regalo, no creo que era una broma, que las despertará junto con tu alarma todas las mañanas, bueno gente, nos vemos, chao, en un próximo verso, chao, Mua, tin, 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 ¡Gracias!